Mamá, siempre mola usa bikini, guini, maná, en la playa está tirada bronzada, morena y combina con el sol, con la playa y la arena, ay que linda esa mini, mini, mamá, siempre mola usa bikini, guini, maná, en la playa está tirada bronzada, morena y combina con el sol, con la playa y la arena, como ya que en los noventa, el ritmo no perdona y tu me tienta, somos dueños del kiosco, paga en renta, la baby no se presta, no es manipulable y si tu intentas en la cara te lo damos peine treinta. Y ella es la que me mata, rola, fuma, me maltrata, la chambea y me toca bien maldita, si es mi chorino, no lo intentes, no me puedo arullar, fumigata, ninguna en su camino, me encuentro, soy yo, el único que la...